Choro por quererte, por amarte, por desearte Yo lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Ay pero nunca me abandones cariñito Ahora si se acabo En las noches todavía por ti lloro Si te vuelvo a ver seguro me enamoro Siempre ha sido mi tesoro Si te viene pa' mi edad yo te muestro cuanto te adoro Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito 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 Ya se acabo 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 Gracias.